Es importantísimo para ti estar también en esos torneos porque tú has visto a muchos de estos chicos jugar, competir y ver sus progresos. Sí, bueno, la verdad que muy contento por la presentación. La plataforma de la página web ha sido un éxito realmente y yo creo que todavía puede ser mucho mejor todavía. Entonces yo creo que eso va a marcar un antes y un después en el tema del tenis nacional. Y respecto a los chicos, sí, los conozco a mayoría, casi a todos, prácticamente de los 11, 12 años hasta los chicos de 25 años. Estamos tratando de hacer un proyecto a largo plazo con la federación para que el tenis nacional empiece a dar más jugadores de alto nivel. Y yo creo que ya tiene, o sea, lo que hay que hacerlo es como proyecto, porque los chicos salen de las academias, los padres hacen un esfuerzo increíble. Y yo creo que la federación tiene que ser la plataforma de impulsar a los jugadores. Hay que subirse también a la ola de los Juegos Panamericanos, ¿no? Toda la gente está a la expectativa de este torneo y se está hablando un poquito más de lo deportista. Sí, bueno, los Juegos Panamericanos es toda una fiesta y yo creo que tiene que dejar un legado en el tema deportivo y en el tema de infraestructura. Yo creo que yo he tenido la suerte de haber participado en Juegos Panamericanos y te digo que deja muy buenas cosas a lo largo del deporte de cada país. Al menos en la selección para jugar Copa Davis tenemos ya un equipo base, ¿no? Un equipo que ha trabajado, que ya tiene un camino recorrido, ¿no? Sí, es un equipo joven, es un equipo muy joven con chicos entre los 18 y 25 años. Que estamos tratando de que ese equipo sea no solamente de cuatro jugadores, sino tener un abanico de más jugadores para que se profesionalice el tenis en el Perú. Yo creo que tanto Juan Pablo Varías como Nicolás Álvarez y Sergio Galdos, que son los que encabezan este primer grupo de jugadores profesionales, tienen un techo muy alto todavía y son muy jóvenes, todos de 22 años y pienso que van a dar muchos frutos al tenis nacional. ¿Se ha pensado también trabajar con este equipo un poquito para motivar a los menores, a los que están haciendo gira costata, digamos para hacer algunas clínicas? Bueno, sí, ya. Este año hicimos cuatro, lo que le llaman los camps de entrenamiento, reuniendo a los mejores jugadores de Copa Davis con los juniors. O sea, logré hacer que, por ejemplo, este chico Gonzalo Bueno, que se ha mencionado aquí, y Christopher Lee, entrenen con los jugadores de Copa Davis. Y bueno, algo ayudan, ahí están los resultados, los chicos se motivan, traerle un entrenador del extranjero de renombre para que les hagan unas pruebas físicas y a partir de ahí empezar a trabajar su preparación física con sus entrenadores. Todo eso tiene un comienzo, que al principio cuesta un poco, pero yo creo que está dando resultados, como se han visto, y yo creo que en dos, tres años vamos a tener otro grupo de jugadores más profesionales. Gracias. 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 Gracias.